Tras un año cumplido de la tragedia del edificio Space, hoy las familias de las 12 personas que perdieron la vida allí siguen en la espera de que haya justicia, en un caso que dramáticamente cambió sus vidas. A pesar de que la mayoría de las familias han recibido sus respectivas reparaciones, una de las familias asegura que la pérdida de su familiar no tiene precio y por ende esperan que la justicia colombiana dé buen término al viacrucis que les ha tocado vivir. Asimismo, las autoridades continúan las respectivas investigaciones.